La Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanas y ciudadanas elegidos por votación. Se escogerán tantos convencionales como diputados se eligen en los distritos electorales. Para ello, se utilizará el mismo sistema que rige la elección de diputados y senadores, el sistema DONT. ¿Cómo funciona el sistema DONT? Para la elección se crean listas, que son grupos de candidatos y candidatas que representan un determinado interés político y que se unen a competir juntos en las votaciones. Tú debes elegir una candidata o candidato para que tu voto sea válidamente emitido. Por las características del sistema DONT, el acento está puesto en la lista. La asignación de escaños es proporcional a la cantidad de votos que obtiene la lista en la elección. Será cruzado además por los mecanismos de escaños reservados para pueblos indígenas y de paridad de género. Acá va un ejemplo. En el Distrito 10 hay 7 escaños. Vamos a realizar el ejemplo con dos pactos de partidos y dos listas independientes. El pacto A lo vamos a llamar Chile Robamos y obtuvo 30 votos. Vemos en la pantalla cómo se dividieron entre sus candidatos. El pacto B le vamos a decir la misma mayoría y obtuvo 30 votos repartidos de la siguiente manera. La lista independiente del pueblo obtuvo 25 votos. Y por último, la lista independiente Movimientos Sociales obtuvo 15 votos divididos de la siguiente forma entre sus candidatos. Ahora hay que dividir la cantidad de votos de cada lista por la cantidad de escaños que hay en el Distrito. Es decir, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Ahora hay que elegir las mayorías porque hay 7 escaños. En este ejemplo, Manuel de la lista Movimientos Sociales no saldría, aunque tiene más votos que Teresa del pacto Chile Robamos porque su lista en conjunto obtuvo menos votos. En esta elección, los candidatos independientes se podrían unir a un pacto de partidos o conformar listas propias. Existen 3 pactos en todo el país. El primer pacto es Vamos por Chile, compuesto por Chile Vamos y el Partido Republicano. El segundo pacto es la lista de la prueba, integrada por Unidad Constituyente, compuesta por el PPD, el PR, el PS, la DC, PRO y Ciudadanos. Y por último, el nuevo trato que integra al Partido Liberal e Independientes. Y el tercer pacto es Apruebo Dignidad, compuesto por el Frente Amplio y Chile Digno, integrados por el PC, la Federación Regionalista Verde Social, Igualdad, integrantes de la Mesa de Unidad Social e Independientes. Hay dos listas de partidos, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde. Y hay 74 listas independientes a los partidos políticos. Pero acá va lo importante. El sistema DONT podría beneficiar a la derecha porque va en una sola lista. Podría tener una sobre representación. El sistema DONT podría perjudicar a las listas independientes. Es posible que tengan una subrepresentación por la dispersión de votos. Pero todo depende de nuestros votos. Debido al sistema DONT, es importante elegir a un candidato o una candidata de una lista cuyo programa nos convence en su conjunto. Porque nuestro voto puede ayudar a salir a otra persona de la lista. Por eso hacemos un llamado a ir a votar por las candidaturas de las listas de los movimientos sociales que proponen superar el modelo neoliberal. Desbordemos la convención constitucional y hagamos de esta votación un proceso popular.